Nuevamente llega la fecha y por supuesto que estamos apoyando esta idea que ya tiene sus años que surge de Sandra, que ella con su vinculación con la educación, con su vinculación con el turismo por estar aquí en municipalidad y por su relación también con la subcomisión de a caballo de la posta de Juárez y previamente con todo su amor por los equinos porque la verdad que ella tiene un largo recorrido en esa historia, bueno pergeñó hace unos cuantos años esta idea de que los reyes magos se personalicen aquí en Firmat a caballo, reyes nuestros y bueno y eso va a ocurrir este viernes 5 en el playón, o sea ellos van a estar desde temprano recorriendo distintos barrios, el recorrido que hacen habitualmente, que ahora Sandra nos va a contar y van a llegar al playón pasadas las 20 horas. Primero contanos un poco de qué se trata esta propuesta, cómo va a ser el recorrido, cómo lo organizás. Bueno, el objetivo mayor es hacer feliz al niño, cumplir su fantasía dentro de toda la magia que le podemos brindar con los brillos y todas esas cosas que proponemos desde los trajes, que bueno son inventados por mí, las cabezadas, todo lo que tenga que ver con el caballo y por supuesto el rey mago. Nosotros partimos a las 7 y media en punto desde la posta de Juárez, calle San Luis y Alvear, tomamos al Verdi hasta remedio de escalada. Seguimos, damos la vuelta por el hospital, pasamos por el geriátrico un minutito, saludamos a Albertito y seguimos hasta desembocar en el playón. Y ahí bueno, los reyes, en el recorrido por supuesto pido a los padres que colaboren, que nos ayuden, a que no se acerquen al caballo. Son caballos muy mansos, pero igualmente ellos están a campo, cuando ven tanta gente es ahí donde se ponen nerviosos. Cuando va con uno, con otro, ya nos conoce, pero cuando es demasiada, cuando es multitud, ya ahí cambia, les da un poco de miedo. Pero bueno, nosotros no acercándonos, no va a haber ningún problema. Esquinete lo sabe manejar muy bien, así que no va a haber problema. Cuanto mucho ellos se acercan al niño, el rey se acerca al niño y le da el paquetito de caramelo. Y los padres, por supuesto, siempre preocupándose en que todo transcurra con la mayor normalidad. Esta es una propuesta que se viene realizando hace ya bastantes años. Contanos un poco cómo lo viven los chicos y también para aquellos que nunca vinieron, extendemos la invitación, ¿no? Obviamente, sí, sí, cuanto más chicos mejor. Sí, realmente hay gente que desde allá, desde la posta de Juárez, nos acompaña en bicicleta, moto, auto, todo por detrás. Y bueno, no, no, está muy bueno. Obviamente, invitamos a todos los chicos de la región para que vengan y disfruten de ese día, porque no solamente están los reyes, sino que también va a haber un show musical. Va a estar el Magotón, va a estar Cristian Pisicini con su grupo bailando cuarteto y va a cerrar una modalisca, ¿no es cierto?, de la época, de los reyes, cerrando el espectáculo, digamos, el show. Y también va a haber buffet, o sea que están preparando unas cosas riquísimas, ecos de mi tierra, por favor, no se lo pierdan. ¡Gracias!